Buen día, somos la familia Garduño Tamayo y el día de hoy queremos compartir con ustedes en este cuarto domingo de Adviento, ya próximos a la Navidad, la reflexión del Evangelio. Para nosotros es un honor poder compartir estas ideas que las hemos dialogado en familia y que ojalá pueda ser una ayuda para profundizar más lo que la Palabra de Dios nos dice, puesto que eso es lo más importante. La buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un nombre perteneciente a la familia de David. Llamado José, el nombre de la virgen era María. El ángel entró a su casa y la saludó diciendo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba, ¿qué podría significar ese saludo? Pero el ángel le dijo, No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor de Dios le dará el trono de David. Su padre reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel, ¿Cómo puede ser eso, si yo no tengo relación con ningún hombre? El ángel le respondió, El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces, Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Y el ángel se alejó, Palabra del Señor. Honore y gloria a ti, Señor Jesús. Seguramente alguna vez hemos escuchado la expresión, A Cristo por María. El anuncio del nacimiento de Jesús sin estar centrado en María, nos la presenta hoy como ejemplo de colaboración con Dios. Él andaba buscando de qué manera encarnarse. En el relato del ángel, podríamos aprender la respuesta que busca de nosotros, así como la respuesta de esta jovencita. ¿Quieres que nazca en ti? Nos pide permiso para nacer dentro de nuestro corazón. Y más aún, tiene necesidad de colaboradores para hacerse presente, y vivo en nuestro corazón, en nuestro mundo. Este es el primer punto de la reflexión. El Dios de María sigue buscando quienes le concedan un poco de atención y algo más de sus vidas. Quien lo tome en serio, podría con sorpresa admirarse y decir, como María, Dios me necesita para acercarse a mi mundo. Si esto es así, entonces nos ayudaría a pensar en un segundo punto. El Señor Gabriel llevó hasta los oídos de Santa María, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Esta noticia es la que en estos días no podemos apagar ni que deje de resonar como fundamento y fondo de la Navidad. El Señor está contigo, viene a estar contigo. Contigo mundo, contigo mamá, contigo papá, contigo joven, contigo niña, contigo niño, que te agitas en un mar de dudas cuando piensas que tus problemas son mayores que tus fuerzas para hacerles frente. El Señor está contigo. Este anuncio, sintiéndonos ángeles, mensajeros y enviados por Dios, puede ser nuestra tarea y nuestra misión dentro de esta Navidad. Nuestra sociedad quiere silenciar la presencia de Dios, quizá también en algunos de nuestros corazones. Todos celebramos la Navidad, quizá gastando más de la cuenta, dejando que nos envuelva la publicidad consumista y de pronto perdemos el verdadero sentido de celebrar la fiesta, pues Jesús termina siendo ni siquiera un invitado. Celebrar de nuevo la Navidad sin quedarse encantados por el deseo de Dios de hacerse hombre para estar en nuestro mundo es perder el tiempo en una fiesta sin el invitado especial. Hoy como entonces, el Señor sabe perfectamente que no se va a encontrar con un hotel de cuatro estrellas, que tropezará con pocos o escasos colaboradores que popularicen su nacimiento. Pero ojalá el Señor se encuentre con corazones dispuestos de algunas personas, como esas sencillas cuevas en las que Dios pueda nacer y crecer de nuevo para brindar a la humanidad una puerta o una ventana por la que podamos entrar o ver un poco la salvación. ¿Seremos capaces de cruzar por esa puerta pequeña y estrecha que es la puerta de Belén? ¿Seremos hábiles para asomarnos con la mirada de la fe y saborear y contemplar el misterio como lo hizo María? El Señor está contigo. Es un grito que, desde la iglesia y desde las convicciones más profundas de todo creyente, lanzamos a una sociedad que está liderada por mil soledades. A un ser humano acosado por falsas esperanzas. A una realidad social individualista y con cierta sensación de abandono. No me digas que el anuncio de El Señor está contigo no despierte en nosotros sentimientos de paz y de serenidad, de seguridad y de confianza, de tranquilidad y de fe. Todos, en estas Navidades, podemos ser trompetas que anuncian el gran misterio de la Navidad o, por el contrario, hacernos sordos ante lo que celebramos. ¿Qué preferimos ser? ¿Ángeles o silenciadores de las buenas noticias? Ante la llegada del Señor, se entregó de lleno a la causa de Jesús. No le faltarían preocupaciones, turbaciones, dudas, pero, a continuación, supo que algo grande iba a ocurrir y puso alma, cuerpo y vida para que Dios, a través de ella y con ella, se hiciera presente en el mundo en Jesucristo. Por ello, en este cuarto domingo de Adviento, damos gracias a la Virgen María. Su sí nos sigue impulsando a exclamar a los cuatro vientos que el Señor ya está llegando, que el Señor va a nacer, que el Señor está tan dentro de nuestras entrañas como un día lo estuvo en las de ella. Qué afortunados somos los cristianos de celebrar la Navidad cada año y de tener la oportunidad de ser cada año mejores seres humanos. La María, la Madre de Jesús, puede ser también nuestra tarea. Creyendo en el Dios que quiso hacerse hombre, seremos más humanos entre los hombres y Dios se nos haría más cercano. No es necesario dejar de ser hombres para ser más de Dios, puesto que creemos que Dios en María se hizo hombre. esta es la razón de nuestra fiesta. Celebremos como se debe. Gracias, María, contigo y con nosotros estará el Señor.